Eduardo, primer tema a tratar. Bueno, ayer la Sociedad Rural de Navarro hizo entrega de una donación al cuerpo de bomberos de la localidad de Villamor. ¿Es así? Sí, sí. No fue... precisamente fue el viernes de la semana pasada. Ah, bien. Bien, bien. ¿A qué se debe? ¿Cómo llegan estas donaciones a la Sociedad Rural para que ustedes se las entreguen a los vecinos de Navarro? Bueno, estas donaciones tienen su origen en el laboratorio Biogenesis Vagó, que es el que nos provee de las vacunas antiastosa. Y en casi todas las zonas de la provincia y en casi todas las regiones ha hecho entrega a las sociedades rurales de elementos que son desinfectantes muy, muy poderosos. Que, bueno, se usan en salones grandes y todo lo demás. Acá ya se había hecho entrega por parte de Sociedad Rural Argentina al hospital y entonces nosotros decidimos que la parte que nos tocaba a nosotros como Sociedad Rural de Navarro se la dirigiéramos a la Asociación de Bomberos de Villamor. Bien. Ellos, como entidad, son 14 kilos, por lo que tengo entendido, que entregaron de este producto. ¿Ellos también lo van a entregar a las personas que lo necesiten o a los Almeida, a las Marianas, quien lo precise, ellos también van a hacer entrega? Mira, mira, nosotros cuando hacemos esas entregas, esas donaciones, como cuando hicimos a la cooperadora del hospital, nosotros consideramos que nadie mejor que los destinatarios de estas donaciones dispongan ellos, según las necesidades, ya sea, como vos bien decís, a JJ Almeida o a las Marianas, ellos saben bien las necesidades que tiene cada uno y ellos, que está en poder de ellos, en manos de ellos, poderlas repartir y destinar. ¿Puede haber otra donación de la rural a otra entidad? Mirá, por el momento, lo único que nosotros tenemos, ya habiendo terminado con lo de biogénesis, tenemos la parte dineraria, digamos, que ha sido destinada a la cooperadora del hospital local. En el hospital, llevamos recaudados, o más bien dicho, la cooperadora, 667.000 pesos, a la que se suma la colaboración por vacuna, que son alrededor de 20.000 pesos hasta ahora. Nos queda un rubro por pedirle la colaboración, que es a los chacareros. Cuando acá se dona por vacuna, es por animal vacunado, y como el chacarero no tiene animales presuntamente, necesitaríamos también la colaboración de ellos, que seguramente va a ser muy importante. ¿Cómo vienen las donaciones? Porque muchos quizás habrían o pensaron que ya se había finalizado en la entrega del cheque y después, bueno, habrán dicho, bueno, no se pudo juntar más. Bueno, muy buena tu pregunta porque creo que se sigue necesitando, siempre se necesita, la cooperadora del hospital, con la gran obra que hace, necesita siempre colaboración de los vecinos, y máxime en este momento que, bueno, tenemos esa emergencia del maldito bicho este que nos está atacando. Así que le vamos a dar un nuevo impulso y, por supuesto, comunicarles a todos los que nos ven que la campaña esta de colaboración sigue en vigencia, que se comuniquen con nosotros y nosotros les vamos a dar el curso. Esto va directamente a la cooperadora del hospital. Bien. ¿Qué teléfono tiene la sociedad rural como para que la gente llame y se interese en esto? Bueno, el teléfono es 02272-420-360, o 420-358. Hay dos teléfonos disponibles. Hay dos teléfonos disponibles. Eduardo, te pregunto con la situación, este comunicado de repudio de lo que le sucedió al vicepresidente, si mal no recuerdo, de la CRA, el incendio que han tenido. Sí, 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 sí. Eso fue en la provincia de Córdoba, en la localidad de Oliva. Bueno, vos recordarás que nosotros hicimos una conferencia de prensa no hace mucho por otro atentado que también se sufrió acá en la localidad de Navarro. Son atentados inconcebibles porque más allá del perjuicio que lo ocasiona al dueño del establecimiento, que es mucho, el perjuicio también se extiende no solamente a la población sino al país. porque cualquier elemento que se queme o se desactive o se le ponga término que existe en el campo, implica impuestos menos para el país e implica también producción menos para que la población pueda comer. Exactamente. Este era un maíz que al día siguiente se iba a cosechar y se le prendió fuego a 30 hectáreas. Más allá de, se calcula el daño en 2 millones de pesos, además en un potrero que estaba al lado se quemó también 20 hectáreas que estaban, iban a ser destinadas a comida de los animales, que también esos animales, hay que pensar, que iban a engordar y iban a venir a parar a consumo interno, o sea, a consumo de la población que es tan necesario hoy en día, y si no, a exportación. Claro. Y cabe aclarar que la exportación en el caso de los granos está grabado en un 70 y pico por ciento en cualquiera de las dos actividades, y ese 75 por ciento resultante de lo que se hubiera podido cosechar y vender es un 75 por ciento menos que entra a las arcas del Estado Nacional. Cosa que, por supuesto, como todos sabrán, es tan necesario hoy en día que estamos casi en un default con nuestra deuda. ¿Cómo está trabajando hoy por hoy el campo? El campo está trabajando a pleno. Felizmente, creo que para la población, el campo sigue produciendo leche, sigue produciendo cereales, sigue produciendo carne, y todas esas cosas, como te dije recién, tienen su destino ya sea en el mercado o en el consumo interno, que es para que consumamos todos nosotros, y los que nos están viendo, como también para ser exportados, cuyo resultado también hoy es muy importante para el gobierno. Muy bien. Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y un saludo grande para todos. Gracias. Gracias.